¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal Marciano? A los enfermos quienes podían haber recibido un poco de alimentos, es decir, kit de desayuno que hicieron entrega durante el día de ayer y hoy respectivamente. Tenemos justamente nota con la presidenta de la Asociación de Educadores de la Bambay, la licenciada Celsa Fernández. Gracias. Gracias. Gracias, Celsa Fernández, Marciano Candia. Tenemos un pequeño inconveniente con la grabación, pero ahora sí ya tenemos a punto. A ver, escuchamos a la profesora Celsa Fernández. Sí. Estuvimos entregando el desayuno a todos los parientes, también a algunos enfermos, a las licenciadas y a los médicos que están de guardia. Y como les dije, es una forma diferente de festejar el día del maestro. Hay muchas necesidades. Gracias a Dios nosotros los docentes tenemos un sueldo seguro, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros estamos compartiendo con los familiares, con las personas que están necesitando de un apoyo, de un abrazo virtual, por lo menos de nuestra parte, ¿verdad? Y es la forma que encontramos de realmente compartir con ellos y desearles, ¿verdad? Pronta recuperación y darle un apoyo de esta forma.